Buenas noches gente, les hablo de sus colegas y los Loverman, un duke de la lucha de calcio, teniendo un nuevo video. Esta vez vamos con un maestro con Yasuo a la línea de mi, con Yasuo jefe arcade. Una skin bastante fachera, vamos a ver que tal nos va y vamos a ver como nos va la partida. Vamos contra una Annie, así que hay que tener cuidado por su stun que mete cada tantos segundos. Y pues nada, nada más hay que tener cuidado contra la Annie. Ahí está, doble minion. Ya escaló a nivel 2. Ahí está. Buenas, buenas, buenas. Solo busco el camino de vuelta a casa. Te voy a dar una sabina también. Aliga, asesinada. Y nos llevamos a la Annie, primer kill, buenísima. Nos llevamos a la Annie, nos llevamos a la Annie por delante, buenísima. Buena kill, buena kill. Vamos a vaquear. Vamos a poner guard. La torreta inferior está siendo atacada. No, todavía no, cuidado. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Y una. Y una. Casi, casi, casi me pega con su muro de juego. Esquivada. La torreta superior está siendo atacada. Así vamos a raquear. Pues nada más, nada más aquí con Yasuo, bastante bien, una partida bastante chill. Vamos bien contra la Annie, logrando focusearla de poquito en poquito. Pues nada gente, nada más hay que focusearla, hay que estar tranqui con esta Annie y todo va a salir bien, todo va a salir bien. Espero que todo salga muy bien con... Ahí está. Buenísima. Ahí está. Ay, no sé por qué, no sé por qué no me dio tiempo de levantarla, pero ya hay que poner con... Ya no tiene R. Una. Ahí está, ya le dio tremendo encerro. Buenísima. Buen ganqueo de Jarvan. Buena encerrada que le dio, pero a ver si vamos a terminar de farmear. Ahí está. Y vamos a ver si nos llevamos la primer placa. Con Yasuo hay que tener paciencia, ya hasta nivel 2, hasta nivel 2 es cuando ya... Hasta cuando pasan los 12 minutos de juego ya es cuando Yasuo realmente ya se vuelve... Bastante útil. Todavía apenas vamos en minuto 4, cuidado, cuidado que el timo es jungla. Partida interesante, no me había visto nunca un timo jungla, a ver qué tal va jungla. Si no, para la próxima vez traer un gameplay con timo jungla, no lo intenten en casa. Ahí nos aturdió con su muro. Ahí está, ahí está una. Dos, tres, cuatro. Clásico, buenísima, buenísima. Buenarda, buenarda. Vámonos ya por el primer ítem. Muy buena esa que le metimos, eh. Muy buena, muy buena. Q-Ignite, básico, básico. Y por último, E. Buenísima, buenísima. Ya en botlane destruyeron la primer torreta. Ahí va Jarvan a gankear. Buena, buen muro. Ah, eso es lo que me fastidia de Annie, su stun que mete. Lo bueno es que ya no tiene R. Ahí está, buenísima. Ahí Jarvan se aborazó demasiado, no la encerró, no la encerró. Ahí se aborazó demasiado, le dio demasiada hambre por la K-Ignite. Vamos, cuatro, cuatro, vamos empatados, cinco, cuatro, vamos bien. La torre de top lane ya la destruyeron. Vamos a tratar de asegurar objetivos. Se lo comió de nuevo, se lo comió de nuevo. Ahí está, ahí está. Ay, buena, buena, buena. Ay, no, 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 me agarró timo, me agarró timo, me agarró timo, me agarró timo. Es lo peligroso de ir contra un timo, contra un timo jungla que se puede quedar campeando todo el santo rato y no se muestra. O sea, es peligroso ir contra un timo jungla. Timo jungla solamente aquí lo puedes ver. Vean, ya se pasó la bot lane. Es lo peligroso de ir contra un timo jungla. Que puede quedarse a campear las 30 horas. Y lo peor de todo es que puede hacer varios ganqueos. Ahí está, buena. Buena. Vamos a tirar al oso con la torre. Ay, me metió otro stun, no puede ser posible. Ya, controla la Yarbana, ahí está. Ahí está buenísima del Yarbana y mía. Buenarda. No, es que si el Yarbana ya la fallaba, ya no podría ser posible que la fallara. Buena. Buena. Buena, 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 buena contra el Bran, buena contra el Bran. Vámonos de aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Teemo mató a Jarvan, no puedo creer. No, ya me mató. índigo brand se va a cargar la torre de la línea media ya rápido cárguense la de la de top lane la caixa iba a ser va a tratar de hacer proxifar no le va a salir porque ya la fueron por ella ahí está buena 2 3 ahí está ignite buenísima buenísima toma buenísimas buenísimas esas kills equilibrando equilibrando el marcador 11 11 ahí está voy con jarvan a hacerme el dragón asegurar objetivo ahí está también ya capturamos heraldo buenísima vamos bien vamos por lo menos haciendo los objetivos la ni ya se va a quedar aquí con el brand voy para allá 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos buenísima, buenísima, buenísima buenísima, buenarda, buena ahora vámonos a mid porque están fastidiando la Annie, está fastidiando a mid lane buenas kills buenas kills que nos estamos marcando con paraliza la, paraliza la paraliza la, Irelia, Irelia paraliza la, paraliza la no hay problema, ahí está, ya me la hice ya me la hice, buenísima Yasuo ya va fedeado ya me estoy fedeando, buenísima buenísima ya tira heraldo buena hay que ir con cuidado con que ahí está Timo, ahí está Timo, ahí está Timo buenísima buenísima, del puerto de la Irelia buena buena, me lo llevo me lo llevé, buenísima estamos llevándonos a todos esto parece oferta de verano nos estamos llevando a todos pero a todos, todos 4, 5, 6 la Kai'Sa ya mató a la Annie puñal, fajín, fervor, daga ya estamos full, full crítico muy buena, eh bastante buenarda bastante buena ya está estoy fedeándome vamos a ir por estos minions ya vamos máximo vamos a fedearnos ya nos tomamos máximo para fedearnos vamos a ir por Lulu hay que tener cuidado nada más con el Timo por su invisibilidad yo de hecho las primeras veces que veía a Timo yo siempre decía ¿por qué no lo juegan junglas? si tiene todas las características perfectas para ir a jungla yo siempre decía eso ¿por qué no juegan Timo en jungla si tiene todo lo necesario para ir a jungla? tiene invisibilidad pone las setas por el mapa o sea realmente ¿por qué no juegan con Timo en jungla? era lo que yo me preguntaba siempre ese mendigoso ya me tiene harto ahí está ahí está ahí está buenísima la agarra en el aire buena me la llevo nos la llevamos Timo y Annie están fuera perfecto 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 para Tirator ahí está tenga tenga señor no me va a hacer no me va a hacer daño chintrolas que bien fastidia este brand quiere ser el novio de la Annie o algo parecido no sé pero que fastidioso es este brand si me salgo si me salgo si me salgo si me salgo si me salve me salve por muy poco no manches me salve por muy muy poco casi me mata pero no me mata me dejó a uno solo me dejó un solo barra espiritual capa de agilidad ya estamos listos para volver a ir a las líneas vamos a hacernos dragón de la montaña vamos a fijar vamos a fijar objetivos vamos por dragón de la montaña Yervan buena 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 buenísima están haciéndose el dragón de la montaña ya se le decía para qué ya se lo hicieron buena ya nos deshicimos de la de la Annie vamos por la Lulu por eso le decía Yervan vamos a hacernos pero Mendigo Yervan no quiere no quiere hacerse objetivos es lo malo de los junglas no quieren hacerse los objetivos que corresponden vamos a terminar de tumbar torres entonces ya debo de ahora sí ya debo de servir bastante porque ya es más de minuto doce para para mesa lulu para mesa lulu para mesa lulu ahí está para mesa lulu chino no no pude matarla ni modo no pude matarla no pude matarla no pude matarla es que la Annie como está fastidiando con su osito matenla 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 buena 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 de la cena ahí va la lulu gigantesca corre 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 que la cena te cura 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 ay buenísimo Yervan ya tumbó torres buena 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 la Irelia no sé qué demonios está haciendo voy para allá 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 se traba se traba se traba se traba se traba se traba ay esto más porque se trabó le dio lag se trabó le dio un subidón de pin pero no hay problema filo infinito Es que le dio un super lagazo Y por eso se quedó paralizada Dale, buena, 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 buena Buenísima de la cena La Kaisa, ahí va Que alguien pare Que la Kaisa pare a la Annie Que la Kaisa pare a la Annie Por nada más Nada más porque él también dijo que él quería Midlane Pero si no me dan ganas de decirle por qué ¿Por qué te estás haciendo la jungla? Si tú no eres jungla ¿Por qué te estás haciendo la jungla? En vez de hacer la jungla es objetivos O sea, no manches Este vato nada más está trolleando Vamos por Timo Vamos por Timo Ya lo agarró Jarvan Ya lo agarró Jarvan Ya lo agarró Jarvan Si lo mata, si lo mata No, no lo mato Timo velocidad Tómetele, tómetele, tómetele Tómetele, tómetele Que no me dé otro lagazo Que no me dé otro lagazo Ahí está Ciérralos Jarvan Pues enciérralos Jarvan Cuidado con los hongos del Timo Cuidado que se dice invisible Cuidado Ay, la Annie que bien Está fregando con su stun Está stuneando con el oso Corre Jarvan Corre Jarvan Corre Jarvan Buenísima Se salvó el Jarvan Estamos ya casi igual En torres Tres y tres Solo que vamos Treinta a veintidós Vamos a hacer Al heraldo 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 Ataquen heraldo Ataquen heraldo Rápido Vayan por el heraldo Buenísima 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 Lo llevan Si lo llevan Si lo llevan Se llevaron el heraldo Si Se llevaron Nos robamos El heraldo El varón de Nashorn Buenísima Nos robamos El varón de Nashorn La Kaisa No sé qué estás Qué demonios Está haciendo Nada más Creo que está Trolleando Pero buena Nos robamos Al varón de Nashorn Buenísima 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 Y ya tenemos Dragón de la montaña Hecho Y era dragón de fuego Entonces nos va a dar Un boost De ataque Genial Buenísima Me lo llevo Me lo llevo Buenarda Buenarda Ya vamos Ya vamos Fedeados Ya esto Ya se acabó Esto ya se acabó Esto ya se acabó Esto ya se acabó Se acabó Esto ya se acabó ¡Gracias!